Había una vez una gallinita y los miraba dentro de teladineros Y apareció un regalínita que en su lugar pasó eso de muy contentos Le doble pico 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 fea Pico me amarí si se miraba manzarrita Le doble pico 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 una gallina pico fea Y que se la pasaba pico sea un rompo del día Pico en el gallo y sus polmica La gallina picotea La mañana ponía huevos Pico 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 La gallina picotea